Estamos acá en el escritorio parroquial. Se ha puesto un día gris, esta mañana era lindo. Ahora ya se puso nublado. Lo peor del caso es el frío. Me contaba ayer una persona que los días de calorcito hicieron de que florecieran todas las plantas y la helada de ayer quemó todo. Así que sonaron las plantas de mandarina, de naranja, todas las plantas que tienen fluido. Yo estoy mirando acá en el patio de la parroquia que hay una planta de naranja y una de ciruela y bueno, ¿qué pasa? Le quema todo. Entonces, la helada es perjudicial para algunas cosas y buena para otras cosas. Porque yo el otro día hablaba con uno del campo y le preguntaba lo que podía hacerle al trigo. No, dice, en este momento que chiquito le viene bien porque se afianza más. Viste, mientras para uno es un bien, para otro es un mal. Y gracias a Dios el Salado está bajando, el Paraná está bajando, todos los ríos están bajando y la gente está volviendo a su lugar. que viste que hay mucha gente que había desalojado la casa porque estaba inundado. Entonces, están volviendo de a poco. Hay algunos ríos del norte de la República que todavía están crecidos, pero los de acá, la zona nuestra, gracias a Dios, están bajando. Esta semana, el viernes a la noche, están los prematrimoniales, una de las charlas prematrimoniales. Por si acaso, te aviso, viernes a las 21 horas. Te lo mando a mi hermana. ¿Va a venir? ¿Sí? No, yo no. ¿Ah, o no? No, te lo mando a mi hermana. ¿Tu hermano? Viernes a las 21, estoy haciéndole propaganda a la Lisi y no quiere entrar, no quiere entrar por el camino de los que son ya próximos al casamiento. Entonces, viernes a la noche, a las 21 horas, están los prematrimoniales. Y después, hay muchísimas cosas interesantes. Algo lindo del domingo, que me gustó. El domingo, cuando íbamos a comenzar la misa, de las 20 horas, me dicen que estaban las chicas de volei, del central, que habían ganado, y que así como estaban, querían venir al templo para darle gracias a Dios. Me gustó el gesto. Salieron campeonas y le vinieron a agradecer a Dios. Y uno se pregunta si da gracias a Dios por los acontecimientos agradables o no. las chicas entonces estuvieron en la misa, participaron. Cuando terminó la misa, yo les di una reflexión del refrán mensana, incorpore sano, el reflejo, el refrán que lo escuchábamos siempre. Pasaron adelante en el templo, se identificaron cada uno y la gente le aplaudió a mano poder. Pero aplaudió porque el gesto lindo del grupo de chicas de venir a darle gracias a Dios. Que no le damos gracias a Dios. Pedimos, pero no le damos muchas gracias a Dios. ¿No es cierto? Entonces, nos pusimos contentos de que vinieran a agradecer a Dios y la comunidad premió ese gesto aplaudiéndolo dos veces con mucho entusiasmo. ¿Por qué? Porque venían a darle gracias a Dios porque habían triunfado. Bueno, ¿qué más tenemos? Y las catequesis siguen siempre. Ahí veo que está bajando gente para las catequesis. Acá no para, no hay paro, no hay paro, ¿no es cierto? No, no hay paro para la misa, no hay paro para los entierros. Una vez en Norteamérica se habían declarado en huelga los que trabajaban en los cementerios de Nueva York y entonces el cardenal que era el, no es cierto, que estaba al frente de la diócesis organizó con los seminaristas y los sacerdotes ir a enterrar para que no quedaran la gente sin enterrar. Entonces, creo que el cementerio debe trabajar. Y le lo le ¡Gracias!